Consternación en la comunidad judía ortodoxa de Nueva York, tras encontrar los restos del niño de 9 años desaparecido, hace unos días atrás después de su salida de campo. La mitad de las partes de su pequeño cuerpo fueron descubiertas dentro de la nevera de un hombre de 35 años de edad, y las otras partes encontradas en el contenedor de basura, guardadas en una maleta envuelta en una bolsa negra, según informaron fuentes policiales. El sospechoso del horrendo crimen se encuentra en manos de la policía, mientras que familiares y amigos piden desesperadamente justicia. Les habló Are Gustavo Calderón para InfoLive TV.